¡Vale! 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 Me lo he cargado con un golpe. ¡Suscríbete! 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 Voy a hacer todas las misiones primero. Voy a hacer todas las misiones. Voy a hacer todas las misiones. Voy a hacer todas las misiones. ¿Serviría de algo? Más pronto que tarde, otros bandidos ambulantes sabrán de este sitio. Lo sabemos. Es lo mismo en todo Lincolnshire. Pero sería una pequeña victoria para celebrar la oportunidad de mojarnos los pies. No me parece buena idea. Si alguien tiene que ocuparse de esos bandidos, he de ser yo sola. Sí, sí, tienes razón. Pues vámonos para nunca volver. Solo un poquito más. Ah, vale. ¡Vamos! 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 ¡Hola! No veo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Un momento! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué da alguien lliva? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te da tu güey! ¡No te da tu güey! ¡No te da tu güey! ¡Será tu deserto! ¡Ayúdame! Sé mis ojos. Creo que no queda nadie vivo. ¡Mira! ¡Mira lo que han hecho de este sitio! ¡No podemos venir más, Skadi! ¡Solo sirve para entristecerte tú y enfadarme yo! ¡Sí! De momento, pescar aquí es seguro. Pasead y mojaos los pies si queréis. Pero no os quedéis mucho. No lo haremos. Gracias, desconocida. ¡Adiós! Es que si hubiese venido la otra, yo creo que hubiese palmado directamente. Me lo huelo. No lo haremos. ¡Dale! Mmm! Gracias. Ah, sí, sí, sí. Lo había escuchado bien. Me había generado una duda. No, no. No, no. No, no. Ah, vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, vámonos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mucho cuidado aquí. Te tengo que morir. ¿Quién se lo ha pagado aquí? ¿Quién lo mande con Cristo? ¿Quién lo mande con Cristo? ¿Quién lo mande con Cristo? ¿Quién lo mande con Cristo?